Estamos en el extremo este de la ciudad, en este caso en el barrio Nuevo Argentino, porque estamos con Mari. Mari está pasando momentos realmente también muy difíciles, que tienen que ver, que involucran a la salud de su marido y también por ahí la escasez de algunas cosas y del frío, este factor en común que por ahí afecta a tanta gente y que por supuesto estamos muy cerca para poder dar una mano, pero vamos a conversar con ella para que nos cuente mejor un poco la historia de Roberto, Roberto con tan solo 43 años que la está pasando realmente muy mal. Mari, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes Radio. Dígame, ¿qué le pasa a Roberto? El 18 de mayo tuvo un infarto del corazón y después al día siguiente tuvo un infarto cerebro y a los dos días un infarto, sí, una cervella cerebral. Es opcional, es decir, en cuestión de dos días tuvo un infarto y dos ACV. Ajá, sí, y quedó mudo, ahora empezó a bablar un poco, pero todo mal y no se le mueve la parte derecha, está inmovilizada toda la parte derecha de él. Así que ya estamos, que los remedios son caros, queremos hacer una feria de empanadas y no tengo nada, porque lo único que se atende la casa es él, y me faltan colchones, porque tengo que tener un ambiente climatizado a él, porque el frío lo he hecho mal y el techo se me llueve todo, se humedece, pero necesito colchones, sábanas. ¿A qué se dedicaba Mario? ¿Qué hacía él para traer el pan a la casa? En construcción, trabajaba en construcción en negro, porque es la única forma que... Y changa. Me comentabas que este incidente le pasó mientras estaba trabajando. Sí, estaba trabajando, en el momento que el patrón le dijo que se viniera, le dolió el pecho y de las 4 de la tarde, que lo tenía en una sala, a las 7, recién lo llevaron al hospital y de ahí dieron que era un infarto. ¿Cuál es la situación real? Me decís que él recién estos días empezó a hablar, pero ¿está consciente de lo que le pasa? No, está perdido, no sabe quién somos, a mí me tiene que ser la hermana, al único que conoce es al hijo. ¿Al único que reconoce al hijo? Sí, al hijo, en ningún momento lo dejó de conocer, a mí sí, igual que los amigos, no los conoce, y los mira nada más porque llora, lo que tiene que llorar, empezó a llorar mucho ahora. Está muy sensible. Sí, sí, está muy sensible. Hoy día se la voy a llorar y no lo podía parar, y ya es un llanto mío y ya del hijo, porque no se lo puede ver así. ¿Son ustedes tres nomás? Sí, somos nosotros tres. Sí, somos nosotros tres nomás, y la familia está lejos. ¿De dónde es la familia? De Córdoba, Crueléje. ¿Qué te dicen los médicos con el tema? Primero hay que ver la recuperación. ¿Es posible que pueda volver a caminar, que pueda moverse independientemente? Sí, con fisioterapia, dice, pero va a ser dura la cosa de él, sí, la rehabilitación de él. Nada más quitar, dice, y espera nada más, todavía queda seco, tanto en el corazón y en la cabeza también, porque tiene las neuronas muertas, de la parte derecha. Y hay que esperar nada más, dice. De acuerdo al electroencefalograma, Carlitos, te cuento, ha sido realmente severo el daño que ha sufrido a nivel cerebral, es por eso que él está en esta situación, está perdido, no la reconoce a su esposa, la única persona que reconoce es a su hijo. Vienen los amigos, sus compañeros de trabajo, lo vienen a ver y pero él no sabe con quién está, lamentablemente es así. Por estos días, ¿cuál es la situación real? Él está postrado. Sí, sí. ¿Podemos pasar a este, Mari? Permiso. Esta es la pieza donde ellos están ahora actualmente. Me decís, Mari, necesitas colchas, necesitas un colchón. ¿Esto es prestado? Sí, todo lo que tengo de mis amigos de acá del barrio, porque son los únicos que están conmigo en este momento, así que son ellos los que me prestan colchas, sábana, todo, porque no tengo nada. Así que tengo que pasarla así. Y una estufa también necesitaría, porque tengo que tenerlo a él un ambiente climatizado. Perfecto. Vamos a ver, Marcelo, vamos a ver si podemos mostrar la pieza. Yo hacía recién una comparación, no sé si es que vale, pero decíamos, por ahí Valeria, si tuviera esta piecita sería realmente feliz, ¿no? Estaría realmente contenta. Pero esta es otra realidad, estamos hablando de aquí de una situación de salud realmente delicada, donde esta persona tiene que estar en un ambiente apropiado, pero las paredes están humedecidas, el ambiente también está frío, y ellos solicitan ayuda para un colchón, mejor si es un colchón, obviamente que va a tener que ser un colchón de dos plazas, y otro día una plaza para tu hijo. Sí, para mi hijo también, porque él también duerme con nosotros, porque dormimos todos juntos acá. Y frazadas, estas frazadas que la gente está viendo, y lo comentamos a la gente que está escuchando la radio, son frazadas que te han prestado los vecinos. Sí, eso me han prestado los vecinos, hasta que salgo por lo menos al frente. Hasta que salgan el paso. Sí, sí, son de ellos, las frazadas. No sé si está el teléfono en pantalla, Carlitos, para que lo repitamos. Sí, 154-8046-72. 8046-72, ese es el número, por favor, a la gente que pueda donar alguna frazada, darle una mano a Roberto. Por ahí, Roberto, yo te digo sinceramente, se me parte el alma, por ahí hay algunas personas que hemos tenido la posibilidad, o que hemos pasado por este trance, de tener algún familiar con un incidente con ACV, sabe realmente de lo que uno está hablando, él está perdido, sinceramente es así. La apariencia dice otra cosa, pero realmente ella lo está padeciendo todos los días, porque es levantarse con una persona y tratar de comenzar algo que no estaba en tus planes, jamás. Y de pronto cambió tu vida radicalmente. Sí, el 100% cambió mi vida, porque él por ahí me conoce, por ahí no, dice que soy la hermana, por ahí me mira y no sabe quién soy, o estamos en la cama y él me mira como diciendo quién soy, y hay que pasarla y es duro. Yo pensaba que nunca lo iba a pasar, pero lo pasa y es horrible. Y también necesitaría que se me podrían donar las cosas para hacer las empanadas, porque no tengo yo. Ya vamos a ir para esa parte, Carlitos. Esta es la habitación donde vive Mari, Roberto y tu hijo, ¿cómo se llama? Tomás. Tomás y Tomás. Estaríamos necesitando... A ver, alguien por ahí en la casa, si tiene un rollo de membrana, no viene mal, porque le va a hacer falta, lo pueden traer. ¿A dónde estamos? Para que la gente sepa, barrio argentino, la primera entrada por donde entra la línea de colectivos, tiene que hacer 4 o 5 cuadras, hay una canchita de fútbol. Ahí van a ver la casa, vamos a mostrar el frente también, Marcelo, para que pueda la gente ubicarse, va a ver que todo el frente, hay una cerca de tarimas, ¿sí? Ahí vamos a ver la cerca de tarimas, pueden ver la canchita de fútbol al frente, para que la gente que... Si te sobra un rollo de membrana en tu casa, tráelo, tráelo porque acá realmente sirve, le va a dar una mano muy grande a esta gente que se ha quedado sin el único sostén. Claro, se ha quedado sin la actividad del marido, la boda. Exactamente. Y te digo, esa enfermedad y lo que tiene... Y lo que viene después también no es para nada agradable. Va a llevar mucho tiempo. Lleva mucho tiempo la rehabilitación. El agradecimiento a Cristina, de Seamos Solidarios, este grupo que se encarga justamente de recorrer los barrios y brindar ayuda a casos así extremos como estos. ¿Sí? Gracias, Cristina. Hola, Martín. Gracias por venir a ayudarnos al grupo Seamos Solidarios. Es un grupo sin fines de lucro. Integran chicas que son mamás solteras, tienen unas chicas re humildes, que cuando les llevo algo de ropa, ellas ya están listas con la bolsita de ropa que a los chiquitos no les van, pero les sirven a otra persona. Tengo la dicha de tenerlas también en este grupo, a Mabel y Silvia, que son unas chicas, unas fieles colaboradoras suyas, Martín. Así que los felicito por tener esas chicas. Es un trabajo en equipo. Por tener esas chicas ahí a cuidarlas, diría yo. Sí, sí. Bueno, no es un grupo, digamos, político, somos apolíticos, somos apolíticas, somos, aceptamos cualquier religión, porque nosotros estamos para servir al prójimo en la medida de nuestras posibilidades. Especialmente en mi caso, yo digo siempre que Dios me puso en este plano para dar una mano a mi semejante. Entonces, de lo poco o mucho que tengo, lo doy. No de lo que me sobra, sino de lo que tengo, porque la Biblia lo dice. Además, yo en agradecimiento a mi Dios, porque he pasado por una situación difícil, y Él me mostró que Él me devolvía todo eso que yo había dado. Así que, bueno, hoy llegamos con la solidaridad a Mari. Bueno, no es tanto, pero con la gran ayuda, con haberlos conectado a ustedes, agradecer, Martín, su presencia. Y sabemos de nuestra rioja, de nuestra gente, que tienen ese espíritu solidario, que de lo poquito, porque es muy seguro que el que menos tiene es el que más te da. Exactamente. Ya lo vemos todos los días. Eso es así. Un granito de arena. Esto también suma. Maris. Maris. Esto, el nombre del grupo solidario, como para paliar en algo. Un poquito. ¿Quién te dice que es el puntapié inicial? Porque ya está empezando a sonar el teléfono. Es increíble, Medios Provincial, increíble porque ya está sonando el teléfono. Reiteramos el número para aquellos que están a través de la radio y que no pueden observar el número a través de la pantalla. 15-4-80-46-72. 15-4-80-46-72. 80-46-72. Venga, mamá. Venga porque usted también, le vamos a decir una palabra así, como entre los ríos. Usted es culilla, no más, ¿no es cierto? Porque usted es vecina y dijo, yo también me voy a acercar a dar las manos y ella trajo la propuesta a Carlitos de decir, ¿por qué no hacemos una feria de empanadas? Así es. Entre los propios vecinos vamos a darle una mano a una feria de empanadas que se va a hacer aquí el día sábado en este patio, ¿sí? Sí, eso es lo que hacemos todos los vecinos, una colaboración, siempre estamos con ella, le venimos a ayudar y pensamos este sábado a hacer una feria de empanadas. Así que cualquier ayuda viene bien para ella, para comprar los remedios a su marido. Al mismo teléfono, ¿no es cierto? Quiero que aquellos que quieran colaborar con alguien o pedir una docena o decir, o voy a dar una mano a ese número que está en pantalla que es el número de marido. Que es el número de ella, sí, no hay problema. Entre los vecinos le damos una mano y venimos a colaborar entre todos. Bueno, muchas gracias, espero que tengan mucha suerte el sábado. Igualmente, gracias a ustedes. Al mediodía, obviamente, ¿no? Yo también hago cada pregunta también. Sí, 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 al mediodía. Sí, sí, me dice. Pero al mediodía vamos a hacer la feria de empanadas, este sábado está lindo. Con todos los vecinos, con todos los vecinos, acercarse a darle una mano a María y a Roberto que realmente lo no. Sí, la verdad que sí. Y agradecerles porque hayan venido y a toda la gente que nos quiera ayudar, bienvenida sea lo que nos ofrezca y nos puedan dar una mano. Agradecidos a ustedes por el corazón que tienen. Gracias, de nada. Muy bien, una de las vecinas. A ver si podemos hacer, estamos, esto es en vivo. Sí, sí, se me está en el nombre. A ver, hola, sí, dígame. Sí, mamá. Si me espera un segundito, ya coordinamos y le decimos que la llamen, ¿sí? Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ya estamos haciendo producción en vivo también. Sí. Empezó a sonar el teléfono y esto es realmente muy bueno. Qué bueno. Gente, lo primordial, me parece que el tema de colchones y frazadas no viene nunca además. Llamen a ese teléfono, se ponen en contacto con Mari porque realmente le hace falta. Alimentos no perecederos. Lo que tengan, llamen, hablen con ella o si se pueden llegar. Aquellos que estén aquí cerca, incluso del barrio argentino, reiteramos, la calle principal, es decir, la primera calle, quedó a la derecha, bajando por San Nicolás de Bari, por donde entra el colectivo, a donde termina el recorrido, un poquito más aquí, hacia el extremo sur, está una canchita de fútbol, una casa con un cerco de tarimas. Lo pueden hacer personalmente, la vienen a ver a Mari y le entregan a ustedes lo que ustedes crean que sea necesario. A vos que en tu casa te sobró un rollo de membrana, un pedazo de membrana que por ahí vos viste que no utilizás todo el rollo, también viene bien. Antes de que se esté echando a perder en el fondo de tu casa o en el techo de tu casa, tráelo porque le va a hacer bien y para poder poner en mejores condiciones esta habitación y darle un poquito, aunque sea mejor calidad de vida, a Roberto, que no la está pasando nada bien. Yo les aseguro que es realmente muy duro esto lo que está pasando. Roberto, una persona joven que estaba plenamente activa, que era el sostén de una familia que de pronto, de un día para otro, ha cambiado absolutamente toda la realidad de esta pobre gente. Así que, ya sabemos cómo es de solidario el corazón de la gente y obviamente vamos a seguir de cerca todo este caso. El sábado, Carlitos, a la mañana o antes también, ya saben, papa, cebolla, carne molida, harina, aceite, todo esto. Ustedes saben lo que hace falta. Unos que colaboran y otros que compren. Oh, exactamente, no solamente que colaboran sino que compren. que hagan las reservas de las docenas ahí al 15, 4, 80, 46, 72. Exactamente, exactamente, que hagan las reservas a ese número que aparece en pantalla y que también pidan las docenas y traigan, traigan todo lo que usted le haga, falta un medio kilo de cebo, goya, un kilo de papa, lo que sea, todo suma, todo suma para que puedan darle una mano con esta feria de empanadas que están organizando todos los vecinos para poderle dar una mano a Mari y a Roberto. Bueno, perfecto. Reiteramos el número entonces, 15, 4, 80, 46, 72. 80, 46, 72, ese es el número de Mari. Ella seguramente en minutos nada más lo van a poder ver a través de Tiempo Popular, por ahí si no tuvieron tiempo de anotarlo para poder sacarlo directamente desde la página de tiempopopular.com.ar. Gracias Martín. Vamos a despertar el sol cantando esta canción Juntos haremos mucho por los niños Me gusta la gente que cuando saluda la pierna la mano con fuerza y sin duda me gusta la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!